¡Suscríbete al canal! Tenemos que prensar las papas calientitas para que salga la masa homogénea y nuestras papas se armen muy bien. Vamos a prensar las papas por dos y tres veces, bien prensaditas. Las papas rellenas en realidad son una delicia que encanta a todo el mundo. Pero muchas personas a veces no las quieren preparar porque como queda un poquito de trabajo armar las papas y a la hora de freirlas muchas veces se nos abre. Pero para eso tenemos que prensarlas muy bien y si las papas son demasiado harinosas como en este caso, tenemos que agregarle harina o si no, maicena para que la masa ligue. Y también tenemos que sazonar esta masa con sal y pimienta y una cucharadita de... agréganle una cucharadita de azúcar y van a ver que rico sabe la masita esta. Bien prensaditas. Ya tenemos aquí las papas prensadas. Vamos a agregarle un poco de sal. Un poquito de pimienta para saborizar esta masa. También le vamos a agregar una cucharada de azúcar. Esto es opcional. Si no desean que les haga la masa con ese sabor medio agridulce, no le echen el azúcar. Aquí tenemos un huevo. Si desean agregan un huevo o dos huevos, dependiendo de la cantidad de papas que hayan zancuchado. Yo voy a hacer un poquito solamente. Bueno, el huevo estaba así a medio, está mezclado, no está muy batido. En esta ocasión voy a usar maicena. Media taza de maicena para que ligue la masa. Y vamos a amasar muy bien. Esta masa ya, estas papitas, ya están un poquito tibias, ya no están muy calientes. Entonces, usando nuestras manos, porque no podemos usar otra cosa, vamos a amasar esta masa muy bien. Para que todo se mezcle aquí. Y una vez que amasamos bien la masa, si desean, la guardan en la refrigeradora. La cubren, la guardan en la refrigeradora. O si no, la ponen a un lado, a que repose, hasta la hora en que van a armar ustedes sus papas. Amasemos muy bien, muy bien, muy bien, para que esta masa nos quede ligosita. Una vez que terminamos de amasar, la dejamos reposando hasta que terminemos de preparar nuestro relleno y armemos nuestras papitas para freírlas. ¿Ok? Esto es todo lo que tenemos que hacer con esta masa. Si desean, pueden probar. Si les falta un poquito de sal, o lo que les falte, ustedes le agregan. Ahí está. Vamos a dejar que repose la masita. Ya está calentando nuestra olla. Agregamos un chorrito de aceite de oliva. Aquí vamos a sofreír la carne. Ya la carne casi se está dorando. Entonces la vamos a condimentar con un poquito de pimienta al gusto. Pimienta, puede ser blanca o negra. Un poquito de sal. Una pizca de comino. Y una cucharadita de ajos. Miren como están mis ajos, a pesar de cuantos días que ya lleva de licuado. Están licuados con el aceite de oliva y un chorrito de agua. Y hasta el día de hoy están blanquitos. A mí me gusta echarle harto ajo a la comida. Voy a agregar la cebolla también para que se dore. Es una cebolla, casi una taza de cebolla picada. Y vamos a dorar esto muy bien. Ya nuestra cebolla está bien doradita. Estoy usando cebolla blanca, pero ustedes pueden usar la cebolla roja. Pero en esta ocasión estoy usando la blanca porque la cebolla roja que tenía la voy a usar para hacer la salsa criolla. Hoy es viernes y recién mañana voy a hacer compras. Entonces vamos a darle color a este guiso con un sobrecito de color. Aquí le vamos a agregar las pasas, un poquito de pasas, el maní. Y también le voy a agregar en esta ocasión, no aceitunas negras picadas, sino aceitunitas verdes. Seguimos rehogando esto. Ya casi al final vamos a probar la tazón. Tenemos que tapar un momento para que se cocine el maní. Vamos a darle el toque final a nuestro relleno para las papas. Ya le... ¡Mmm! ¡Qué rico sabor! Solo nos resta agregar un chín de sal. Los huevitos, dos huevos picados. Siempre que yo hago este relleno, me gusta echarle un orégano. Y le voy a echar solamente un poquito. Para que saborice la carne de res. Ya esto está listo. Espolvoreamos un par de cucharadas de perejil. Lo tapamos, apagamos el fuego y vamos a empezar a armar nuestras papas rellenas. Vamos a taparlo para que agarre más saborcito esto. Así no tiene que quedar la consistencia. No muy seco, un poquito jugoso. Porque esto lo vamos a echar dentro de las papas. Ya me traje la masa de la nevera. Y voy a tener todo listo. Tengo la tabla enharinada. Acá tengo la harina con la que voy a trabajar. Y este... Voy a... Aquí estoy batiendo dos huevos. Para tener todo listo. Para freír mis papas rellenas. Las manos con la harina siempre para que no se nos pegue. Estiramos, estiramos lo más que se pueda. Como si fuera una tortillita de maíz. Agregamos la cantidad de relleno que deseemos. Ahora la vamos a cerrar de esta forma. Asegurándonos que esté bien sellada. Y jugamos con ella como si fuera una plastilina. Dándole la forma ovalada. Entonces la pasamos por harina otra vez. Y la vamos colocando en una plancha enharinada. Aquí ya está puesta nuestra sartén. Con un poco regular aceite. Cogemos la papa. La vamos a pasar por el huevo. El huevo va a hacer que se selle. Y no se nos abra a la hora en que la vamos a freír. Tengo que ver que mi aceite no esté muy caliente. Voy a bajarle un poquito aquí. Siempre la primera papita es la de prueba. Así que vamos a dejar caer esta papa con cuidado. Ya tenemos otra. Un poquito de espacio. Hay que hacer con delicadeza esto. Porque las papitas estas se desbaratan con nada. Otra. Se quiso abrir. Y ya tenemos otra. Y así bonito vamos freyendo nuestras papas. Lama las manos, ¿no? Vamos chequeando las papas a ver cómo están. Tenemos que ver cómo hacemos para que se doren por todos lados. Las vamos a ir dorando como nosotros querramos. Bien doraditas o así medias paliduchas. Porque ya todo está cocido aquí. Simplemente es que se doren. Ahí tengo la receta de la salsa criolla. Le dan clic en la... Donde va a aparecer arribita el link. Y nos manda directamente al video de cómo yo preparo la salsa criolla. Y y otra la receta la quinta. 4, 6,000 T. Y ya tenemos una receta de aceite. Y ya tenemos una receta de aceite. Reynondes. Especialmente. Tenerife. Hay que hacer que alquilé. Meque. Siempre hay una rebelde Siempre, siempre Esto es Es rendidora esta recetita Miren con tres papas grandes Salen dos, cuatro, cinco Como una docena de papas De buen tamaño Espero que les guste Como las preparo Y las preparen en sus casas Para el deleite de toda su familia Y para darle picantito Con una cremita de ají O una cremita de rocoto O el ajicito verde Quedan perfectas Esta está media paridita Vamos a darle una vueltita más Y ya, listo Y las vamos colocando aquí Y así seguimos con el resto de la masa Bueno, amigos Yo me despido Y conmigo será Hasta un próximo video Aquí tengo un papel No Si tengo un papel Aquí tengo un plato Con papel absorbente Para quitarle el exceso de aceite Así es Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Gracias por ver el video.